En el marco de la celebración de la XXIX Olimpiada Nacional de Biología de la Academia Mexicana de Ciencias, se llevó a cabo la premiación de los 18 alumnos de bachillerato, ganadores a nivel estatal en esta competencia. El delegado de la Academia Mexicana de Ciencias en Sinaloa, Roberto Fong Mendoza, quien también es investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que este evento tiene como objetivo premiar al talento de los jóvenes alumnos en el estudio de esta ciencia tan importante, así como presentar al equipo de seis estudiantes ganadores del primer lugar, quienes representarán a Sinaloa en la Olimpiada Nacional. Son los mejores estudiantes de biología a nivel medio superior de diferentes instituciones. El 91% son públicas y el 9% son escuelas privadas. Y a nivel estatal participaron 167 estudiantes, de los cuales el 55% fueron mujeres y el 45% fueron hombres. Y hoy se le va a premiar a esos 18 y darles un reconocimiento. En este sentido, informó que el equipo está conformado por los estudiantes de nivel medio superior, Nubia Guadalupe Ruiz Verdugo, Perla Citlal y Lara Félix, Germán Flores Valdés, Cruz Francisco Osuna Aguirre, Jesús Isaac Sarabia Gutiérrez y Ladislao Romero Cutrilla, quienes participarán del 24 al 28 de noviembre en la Justa Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por su parte, el director de la Facultad de Biología de la Casa Rosalina, Vicento Limón Andalón, quien estuvo presente en el evento, expresó su orgullo por estos jóvenes estudiantes, pues recalcó que todos son ganadores y refrendó el compromiso de seguir trabajando en pro de los estudiantes y la sociedad sinaloense. Como comentamos hace un momento, la Universidad Autónoma de Sinaloa participa como parte del comité organizador de esta Olimpíada Estatal de Biología, la 29ª. Específicamente, la Facultad de Biología tiene un aporte, pues, creo muy importante al desarrollo de este tipo de actividades, ya que en nuestros laboratorios, nuestras aulas, los jóvenes de bachillerato de los diferentes sistemas de bachillerato del Estado, llámense UAS, COBAES, CETIS, EBETIS, etc., van a nuestras instalaciones y es donde se les brinda la asesoría académico-científica referente a los diferentes tópicos de la biología. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo UAS, Axel Robles.